...un desgarro parece aparentemente leve, ¿no? Porque, bueno, él mismo se sintió, ¿no? Empezando el partido. Exacto, empezando el partido a los tres minutos en el femoral, que es el músculo atrás de la pierna, parece un desgarro leve porque le han dado 15 días nada más, ¿no, Carla? Sí. Sí, no va a estar 15 días haciendo rehabilitación lo más probable y esperemos, no sé, cómo llegará el partido. El primer partido, como lo decíamos, contra Colombia el tres y contra Ecuador allá en Quito el ocho. Claro, habrá que ver también la decisión de Ricardo Gareca, ¿no? Quizás decide no tomarlo en cuenta, llamar a otro jugador de esa lista de 50 jugadores convocables para la selección peruana, aunque, claro, también tiene variantes. En ese caso, ¿por qué no poner a Canchita González, por ejemplo, que podría jugar muy bien por eso? Bueno, ya lo ha hecho, además, ¿no? Ya lo ha hecho anteriores veces. También es importante el regreso de Paolo Guerrero, Nair, ¿no? Sí, Paolo Guerrero que, bueno, tuvo una lesión bastante complicada y que luego regresa al equipo con el Inter y luego se vuelve a sentir. Y ha regresado ayer en el partido ante Gremio, tuvo unos minutos, pero es bueno que sea de a pocos, ¿no? Me queda claro que con la selección peruana también lo van a tener de a pocos. No es que vaya a arrancar desde el vamos y seguramente Gianluca La Paola va a ser la primera opción, pero siempre es bueno tener a Paolo Guerrero, que no solo es importante por los goles, sino también es muy líder en la cancha. Sí, entró a jugar en el segundo tiempo de este partido ante Gremio, finalmente no le alcanzó al equipo de Paolo Guerrero. Y sí, a ver, regresa después de aproximadamente 40 días a la actividad futbolística. Yo considero que más allá de haber jugado desde el minuto 57 en este partido, y si más adelante llega a jugar otro antes de entrar a los partidos oficiales con la selección peruana, así es, yo creo que Ricardo Gareca sí le daría la derecha para arrancar a Pablo Guerrero. Y en segundo lugar estaría para mí... Gianluca La Paola. Es que no hay discusión, a ver, no hay discusión, o sea, Paolo Guerrero está por encima de Gianluca La Paola, eso sí, pero mientras no esté apto al 100%, si no puede arrancar, entonces la otra opción...